¡Ore! ¡No voy a tocar! ¡Ore! 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 ¡Cerrillano! Tócame por bulería, tócame por bulería, que es el toque más flamenco que tiene la tierra mía. Es el toque más flamenco que tiene la tierra mía. Cuando siento cantar bulería, con tanto malaje que rabia me da. Que hay algunos que en vez de cantarla, parece que venden pepitas tostadas. Y por eso digo que esto no puede ser, que aquel que no nace con gracia gitana, esas bulerías no le salen bien. Bulería, ay, vengan bulería, vengan bulería, que quiero bailar. Bulería, vengan bulería, que me pille el cuerpo, juerga y alegría. ¿Por qué no te quiero? ¡Estás que rabia! ¡Y estás que rabia! Si no eres de mi gusto, ¡ay, pa' que te agravia! Si de mi gustito no eres, ¡pa' que te agravia! Están dando tentaciones, me estás, andando tentaciones. Hay que descogerte por la manita y que nos echen las bendiciones. ¡Gitana caracolera, gitanita caracolera! Tan solo dos horas faltan, pa' que tú seas mi compañera. Vente conmigo, vente conmigo, a la reta más de los limos. ¡Gitana caracolera, gitanita caracolera! ¡Gitana caracolera, gitanita caracolera! Todos en él nos miramos, y allí en el espejo vemos Lo equivocado que estamos vos, y que de nada sabemos. ¡Ole! ¡Vamos a la sevillano, vamos a cantar con lo que sabes! ¡Ole! ¡Gitana caracolera, gitanita caracolera, gitanita caracolera! Nunca preciso te crea, que es más grande la caída, cuando más harto te vea. ¡Vamos a la sevillano! ¡Ole! 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 Mira si era grande mi pasión, que por ella un día robé, cuando en la cárcel me vio, con otro hombre se fue, ya no le importaba yo. Ay, lo que haces yo, más vale que recordarás. En vez de hacer lo que ha hecho, que cuando estabas tan mala, yo robé y estuve preso pa' que a ti no te faltara. ¡Oye! ¡Oye! Di mentira y farsedad, a nadie tiendas tu mano, porque solo escucharán, perdona por Dios hermano. ¡Oye! 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 ¡Oye!